Deportivo Cali vs Tolima, se jugará el próximo sábado, presidente de la Día Mayor Hola, sean bienvenidos a estas de Por Cali News Bueno gente, y todo después del papelón del Cali y Tolima Estamos pensando que dice Deportivo Cali vs Tolima, se jugará el próximo sábado, presidente de la Día Mayor Vamos a leer el artículo, dice Fernando Jaramillo, presidente de la Día Mayor, confirmó en el programa radial en el Bar de Caracol Que el juego entre el Deportivo Cali y Tolima, correspondiente a la vuelta y los cortes finales de la Liga, se jugará el próximo sábado en Palma Seca Luego de que se aplazaran dos veces por la dura situación de orden público que se presenta en el departamento por las protestas Se espera que todo esté dado para que el fin de semana que viene se pueda desarrollar el importante juego La decisión sería confirmada este lunes por la misma Día Mayor, según declaró Jaramillo Confirmando además que las semifinales tendrán que correr una semana El sábado que viene sería el partido entre Cali y Tolima y las semifinales se pasarían sostuvo Cabe notar que millonarios X de Juniors ya consiguieron su boleto a esa distancia El restante saldrá el vencedor entre los pijolos azúcar y la serie lava ganando a los tolimenses 3 goles por 0 Bueno gente y con esto llegamos al papelón del partido que no se pudo dar ni sábado ni domingo por orden público que sigue viviendo en el país colombiano Por todo por las protestas y que pues no hubo garantías para el Cali porque también la Día Mayor dijo que bueno porque no hubo ese tal par de personas tales adidas Pero sucedieron que tampoco le iban a prestar para que se hiciera ese partido y pues hay que esperar gente a ver qué sucede porque Pues si se aplaza una semana para los próximos años porque saben que el miércoles Tolima juega la tercera fecha de la copa sudamericana Y ese partido si no se puede aplazar no se puede tiene que hacerse sí o sí y pues Pues el Cali tendrá una semana más para plantear y a ver si le da yo creo que le va a dar vuelta al partido Pues no creo que vaya a ganar 4-0 sino que por ahí si pierde para mí llega a los penales o va a perder 2-0 Digamos que le hace 2 goles y que hará un gol de la clasificación Pero si no pues como dice también mañana lunes se tiene que dar una resolución de la Día Mayor Aclarando que el partido se va a hacer el próximo sábado todavía no se sabe la hora pero Lo más peor es que sea entre tarde noche entre 4-8 de la noche yo creo que por ahí estaría el partido Creería no sé pero hay que esperar como transcurre todo pues la seguridad yo creo que eso se va a ir calmando esta semana Que viene todo tranquilo el sábado se jugará pero significa que ponemos equipos como millonarios Como si como millonarios tendrán una semana más para poder pensar semifinales como vamos a tanto El equipo se va a dar cuenta porque el equipo tiene copas americana Junior tiene libertad ahora entonces también le ayuda para refrescar como bueno Si este partido de entremanes duro complicado la plantilla queda agotada pues tendrá más tiempo Y así pues pueden pensar su partido y pues hasta ahora los clasificados son como decían millos, equidad y junior Y pues ya los partidos que estaría ya en una fase que ya estarían millos contra junior ya se estaría dando Que primero empezaría en Barranquilla después se termina en Bogotá Y el equidad está esperando a ver quién será su rival Si, Cali o Tolima para ver cuál de esos cuatro llegará a la final Y gente pues hemos llegado hasta el final de este video No olviden como siempre like, comentario, suscripción Seguirme en todas mis redes, tanto Twitter, Instagram, Youtube, Twitch Acá abajo en la parte de la descripción de este video, campanita para que Youtube Cuando esté subiendo un video nuevo Y gente por fin se ha llegado al final del papelón del partido Cali-Tolima por los cuartos de final Así que yo me despido y nos encontramos para un próximo video Adiós Adiós